Bueno, la visitamos a Lisa, la elegimos a ella porque es la que una referente del tema, sabe mucho y además, bueno, tiene a muchos perros en este momento, así que hoy en el Día Mundial del Perro. Sí, ¿cómo anda, Vale? Bueno, sí, acá estamos con los perros que vienen a pasar el día en la casa de Lisa, en la guardería. Vienen a pasar el día y varios que están de vacaciones de invierno, ¿viste? Así que, bueno, lo están disfrutando hoy este veranito de invierno, ¿viste? Que tenemos días hermosos de sol y, bueno, juegan el agua y todo eso, así que, bueno. Bueno, justamente, tenés de todo tipo de chiquitos, grandes, hay algunos que deben ser clientes de años, ¿no? Sí, hay algunos que son clientes de años, hay otros que son más de 10 años que ya vienen, otros vienen solamente por temporada. Estamos tratando de hacer la nota, les cuento. Sí, hay algunos más efusivos que otros. Sí, Rufo tiene aproximadamente un año y medio, casi dos, y, bueno, él viene desde los cinco meses a sociabilizar. Es un dobo argentino que convive, por ejemplo, con un pitbull, pero, bueno, se castraron de chicos, o se sociabilizan con otros perros y todos pueden convivir acá. Obviamente hay perros chiquitos que yo no los puedo tener acá con un dogo por el tamaño, ¿verdad? Así que... ¡Buen carlito! Bueno, ¿sabés qué pasa? Olfatean. Le está rascando la espalda, sí. Va a salir descontracturado de acá. Sí, así que, bueno, acá todos conviven y vienen a jugar, a pasar el día. Bueno, justamente, ¿tu amor o tu pasión por los animales es de toda la vida? Sí, o sea, yo busqué la forma de estar en este rubro. Siempre la gente que me conoce siempre sabe que he querido estar en esto. Así que he trabajado en casa de familia y desde Gurisa siempre estaba con el tema de rescatar animales sin saber lo que era el tema. Y, obviamente, metí a la pata en eso. Así que hasta que me fui más o menos aprendiendo cómo se hacía. Y después trabajé en una veterinaria donde me hice muy conocida. La gente sabía cómo era mi trato con los animales. Y buscaba una forma de hacer algo acorde y también poder estar en mi casa atendiendo a mi familia. Bueno, justamente, combinaste perfectamente porque a los tuyos se ve que también les atrae esto. Sí, mis hijas nacieron en esto. Así que ellas ya no tienen otro estilo de vida. No saben cómo vivir sin perros, sin animales de por sí, porque acá tenemos siempre de todo. Bueno, aprovecho a preguntarte. Sé que querés todo tipo de perros, pero ¿cuál es tu raza preferida o tu estilo preferido? ¿Raza preferida? No. Tenía cierta debilidad en su momento por el tema de rescates que hemos tenido de la vieja perrera municipal. Que eran los colirush, los que los conocen como el coli lasi, el rufo, el lasi, el famoso lasi. Y bueno, después el golden. Es como el carácter de esos animales es mi debilidad. Pero después me gustan todos y los mestizos más que nada. Así que cualquier animal, sí. Bueno, y contame un poquito cómo transcurren tus días. ¿Cómo es estar con ellos? ¿A veces más cantidad, a veces menos cantidad? Y ahora, por suerte, la gente se está yendo de vacaciones y, bueno, puede organizar y dejar sus perros en la guardería, obviamente. Pero, obviamente, esto hace dos años que viene que la gente está indecisa en no saber qué hacer. Pero tengo la rutina de si los lunes, miércoles y viernes vienen perros, básicamente, a jugar, a pasar el día. Es un recreo que tienen ellos. Y, bueno, o sea, en verano sí se juntan mucho más. Pero todo depende también, no sé cuándo volveremos a la normalidad con el tema de las vacaciones, ¿viste? Eso también es como que hace ya dos veranos que no estamos sabiendo qué hacer, ¿viste? En ese sentido. Bueno, ¿y te demandan más tiempo algunos que otros? ¿Son de buscarte, de esperar justamente esa caricia? Sí, sí, hay perros que están continuamente esperando que uno esté con la pelota o, viste, así, o tratan de llamar la atención. Pero después la otra es siempre socializan entre ellos, juegan, ¿viste? Así que en eso, ellos ya saben que vienen acá y están sus amigos, ¿viste? No sé si tanto que me esperen a mí, sino que yo soy el puente para venir a jugar acá, ¿viste? Ahora, ¿qué familia no tiene un perro, verdad? Sí, tal cual. Lo que pasa es que una casa sin perro es tan raro. Hace unos días vino una pareja de gente mayor y me decían, hace dos meses se aseció nuestra perrita y nos parecía tan raro, dice, no tener un perro en casa. Así que vinieron y adoptaron, ¿viste? De algunos de los que rescatamos nosotros con el grupo. Y nos decían que se sentían solos, ¿viste? Y sí, es raro. La verdad que yo a veces no entiendo cómo hay gente que hace tanto tiempo el duelo porque yo no puedo. No puedo sabiendo que hay tantos animales que están esperando ser rescatados, ¿viste? Bueno, justamente aprovechamos este diálogo para preguntarte y que nos sugieras porque sabemos que hay varios en el refugio dispuestos a que sean de alguna manera aceptados en algún hogar. Sí, tal cual. Por suerte, bueno, la municipalidad está acompañándonos en esto con el cierre del refugio. Ya no se toman más animales para que ingresen, pero estamos queriendo sacar todos los que están. Que quedan aproximadamente 35 perros y de todo tipo, color, tamaño, carácter. Lo que quiera la gente van a tener ahí para elegir. Y bueno, una vez salidos esos animales, bueno, esperemos que ese lugar se cierre definitivamente. Se rompa todo, no veo la hora de ir y pegar martillazo ese lugar que desaparezca. Mira, es una ilusión que tengo ahí con eso. Y así seguir trabajando en los casos puntuales, ¿no? Tal cual. Dedicarnos más a los casos que aparecen, como decís, puntualmente, de que por ahí hay gente que se muda, no puede tener. Así es como que tenemos un todo, ¿viste? Entre los casos que tenemos de rescate, de la calle, tenemos esos pobres animales que están ahí, que no es la vida ideal para ellos, obviamente. Lisa, gracias por dedicarte a esto y bueno, por atendernos también. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, los espero acá en la casa de Lisa cuando quieran. ¡Gracias!